Quiero sentir tu cuerpo un poquito a río porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío si tú lo quieres te acercando por tu cuerpo amigo poquito a poco me despacito ya estoy sintiendo más que bonito me estoy anillando con ricosito directo heriendo un poco a poco si se lo quieres tú inténtalo vete de la norte azul inténtalo yo solo soy de ti no me dejes